¿Qué pasa, tíos y tíos? ¿Estáis conmigo? Lo habéis dicho, 8.811 En un nuevo vídeo de Marvel Batalla de Superhéroes Hoy nos encontramos en un vídeo corto Un vídeo que a la vez que corto Va a ser intenso Como podéis ver, tengo un cristal de esquirlas Nada, aquí no tengo nada de interesante Tengo un cristal de esquirlas No es ni premium Ni de 3 estrellas Ni de 4 Sino que de 5 estrellas Bien, hoy Puede ser un día que cambie Que cambie mi cuenta, que cambie mi cuenta bastante También añadir Muy, muy importante, como estáis viendo En mi perfil, ya no es mi Maldito viejo Logan, el mejor personaje que tengo Sino Hyperion de 4 estrellas Que no sé si lo conseguí en vídeo o lo conseguí fuera de cámara Pero me salió Hyperion de 4 estrellas Uno de los mejores personajes, al igual que Star Wars Le tengo mucho a precio a Hyperion Y todavía no está ni a nivel 40 Y ya es mi mejor personaje A nivel 40 a lo mejor llega a 3100 de poder Échale por ahí Y bueno, pues la verdad es que con nivel 35 Ya superaba a viejo Logan Así que ya se ha convertido en mi mejor personaje Y lo subí de golpe Es decir, no me acordaba ni de lo que lo tenía Y digo, pues voy a encenderlo Y empecé a encenderlo así de golpe Que no sabía ni de dónde tenía tantos catalizadores Así que Hyperion es mi mejor actual personaje Bastante bueno Ahora sí, hablemos del cristal de 5 estrellas En los dos anteriores vídeos del cristal de 5 estrellas Porque como ya sabéis tengo dos personajes de 5 estrellas Los dos son una absoluta mierda Bueno, una es una absoluta mierda Y la otra es regular La que es absoluta mierda Es Iron Patriot Y fue mi primero La verdad es que me enfadé bastante Bueno, no me enfadé Me dio la risa por no llorar Pero con Capitana Marvel Que fue la segunda Ya me enfadé un poco más No es un personaje que digamos Bueno Y la verdad es que me gustaría que me saliese un personaje Aunque sea medianamente aceptable De estos que dices Bueno, no está mal Me puedo servir de este personaje Para hacer gesta, para hacer guerra Y toda esta mierda Así que Por ejemplo, Mefisto Mefisto no es algo que digas Wow, es de los mejores No, de los mejores personajes Estarían Hyperion Estarían Star-Lord Estarían Lobezno Pero Mefisto no es De los mejores Mejores Sin embargo Estaría genial Así que Vamos allá Por cierto Me han metido los porcentajes En los cristales Que ahora sale Pues El porcentaje de De Bueno De materiales que te pueden dar Cada cosa Así que vamos allá Este 5 estrellas Mefisto estaría bien Electra estaría bien Ronda de Nocturno sería la polla Donde Verde sería la polla Eh Donde de Nocturno sería la polla Ronald no estaría nada mal Mefisto no estaría nada mal Ángela sería Increíble El pato a jugar Estaría bien Wolverine X-23 Sería increíble Hay muchos personajes Spider-Man Star-Kennan sería La hostia Porque es de los mejores también Wempel sería la hostia también Pero bueno Hay como Como que hay muchos personajes buenos Pero a la vez también hay muchos personajes malos Por ejemplo Wittre Ni de coña Yo lo voy a que Regular tirando a Ni de coña Vamos a darle El click Definitivo Que va A marcar O no La diferencia Por favor Por favor Están teniendo a Perion A Hiperion Hostia tú Hostia tú Ahora tengo que buscar la canción más épica que pueda poner de fondo Tío Madre mía Starlor de 5 tío ¿Qué me estás contando? Esto me acabo de alegrar todas las vacaciones Madre mía Si es que no me podía haber salido algo mejor Que un Iceman Un Hiperion Es que son todos igual de buenos Tío Starlor Starlor Guapo Cuerpo serrano No, no, no le va más 6-8 Pero ya lo accederé Ya lo accederé Ya lo accederé Y ya lo veréis en el canal Por supuesto Espero que os haya gustado el vídeo Este gran vídeo Va a ser la hostia en el canal Es que ya estoy planeando la edición Y tú Esto va a ser la hostia Y voy a intentar Poner la música más épica que encuentre Voy a intentar poner un título interesante Para que lo podáis ver todo Porque esto es increíble Y ahí están mis otros 5 estrellas Que son una mierda Así como pinchar un palo Para contra Ay, no Me callo ya Porque no puedo ni expresarme De la emoción Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta the next time